Stalker Clear Sky se ha convertido durante mucho tiempo en la oveja negra del grupo de la trilogía, por su gran cantidad de errores, su historia floja y sus mecánicas poco aprovechadas. Pero ahora, con su salida en consolas, analicemos el título para ver cómo es este juego. Todo empieza con una cinemática que nos introduce a tres cosas. Primero, te mostrarán los grandes pantanos, un territorio que no apareció en su antecesor, Shadow of Chernobyl. Luego, te mostrarán a tu personaje, Scar, un mercenario veterano que en la cinemática escolta a un grupo de científicos, hasta que en la última de las novedades se revelan, las emisiones. Después de esto, Scar despierta en la base de una nueva facción que le da título a la entrega, Cielo Despejado. Y estos te mencionan que están impresionados, ya que ha sobrevivido a algo peligroso que nadie ha podido anteriormente. A partir de aquí, el líder de la facción te dice que las emisiones son cada vez más frecuentes y peligrosas. Y parece ser que la última surgió porque un tal Strelok se acercó demasiado a la central nuclear. Y hay un modo de detener estas emisiones, y es yendo al centro de la zona y evitar que Strelok interfiera. Y sí, aunque sobreviviste a una emisión, y tu agilidad y reflejos sorprendentemente han mejorado a raíz de eso, tu sistema nervioso también está más débil, por lo que quizás no puedas sobrevivir otra vez a una nueva emisión. Y por eso, debes llegar hasta allá y acabar con todo eso de una vez por todas para salvarte tanto a ti como a los demás Stalkers. Este es el objetivo que te plantearán de inicio, que estará presente durante todo tu viaje. Y para ello, tendrás que viajar a través de distintos mapas, o mejor dicho, niveles. A diferencia de Shadow of Chernobyl, que a partir de ahora le vamos a decir Shock, aquí se añadirán dos niveles nuevos, los Grandes Pantanos y Limansk. Los Grandes Pantanos será la primer área del juego que vas a poder explorar libremente. Aunque estará llena de muchos peligros como los renegados, radiación, mutantes y anomalías, lo clásico de la saga Stalker. Y Limansk será una ciudad fantasma con muchas anomalías gravitatorias que destruyeron edificios y el terreno en general. Sin embargo, debes de saber que sí puedes entrar y salir de los Grandes Pantanos, pero de Limansk no. Ya que este se convertirá en un punto de no retorno, por lo que si quieres completar misiones secundarias, conseguir equipamiento y regresar a otras zonas, no vayas a Limansk. Pero así como añadieron otras dos zonas nuevas, eliminaron cinco zonas de su predecesor, Rostock, el trayecto de Rostock hasta Yantar, la ciudad de Pripyat, su trayecto hasta la central nuclear y por último el mismo interior de la misma central. Lo que hace que en Clear Sky, aunque el mapa sea prácticamente similar, sí te puedes llegar a perder fácilmente y puedes llegar a echar de menos ciertas zonas como la noria de Pripyat. Pero independientemente de todo esto, no podrás solo avanzar en el mapa para poder completar tu objetivo, sino que a veces tendrás que involucrarte en las nuevas guerras de facciones. Aunque en Shock podíamos encontrar muchas peleas entre facciones, y no había algo tangible por lo que lucharan, como por ejemplo un territorio o una base, ahora las facciones buscan expandir su dominio a ciertas áreas, por ejemplo, Clear Sky lucha contra los renegados por tener los grandes pantanos, los Stalkers libres y los bandidos luchan por tener el cordón, deber y libertad, luchan por toda la zona central que abarca Aeroprom, el Basurero y el Valle Oscuro. Y tú, puedes unirte a estas peleas de territorios a través de misiones de ataque y defensa, ya que como eres un mercenario, no tienes una facción en específico, y puedes seleccionar a la que quieras apoyar. Estos combates los podrás ver de primera mano, o también a través de tu PDA y sus notificaciones, donde podrás monitorear desde las estadísticas y el progreso de las facciones aliadas como enemigas, la cantidad de recursos que tienen para combatir, la cantidad de gente y los territorios reclamados. Y si hay un incentivo para participar, ya que tras apoyar a un grupo, este te va a otorgar recompensas, desde suministros básicos, como botiquines, ventajes o armas, hasta exoesqueletos, trajes blindados especiales que te permiten cargar más peso, a cambio de ir un poco más lento, pero aumenta la inmersión en la guerra de facciones. Aunque, lastimosamente, esta mecánica está lejos de ser perfecta, y está plagada de bugs o anomalías, como se dirían en Stalker, que impiden aprovecharlo al máximo, como por ejemplo, territorios que no se conquistan por más limpios que estén, NPCs que reaparecen a cada rato, patrullas perdidas o bugueadas, cosas pequeñas que limitan su potencial. Además, me hubiera gustado ver algo más de dinamismo, como que las facciones fueran aún más dinámicas, y que conquistaran más territorios que no fuesen asignados, y que incluso hasta se peleen con otras facciones que ni siquiera tienen pleito. Pero eso sí, independientemente si decidas apoyar o no a las facciones, vas a pelear mucho, por lo que vas a ocupar buenas armas, en buen estado, y con los mejores accesorios. Y es que sí, ahora en Clear Sky, se introdujo un nuevo sistema de mejora y reparación de las armas y armaduras, donde podrás mejorar desde la estabilidad, el retroceso, la precisión de las balas, y si quieres cambiar el tipo de munición, también lo podrás hacer. Además, te permitirán reparar las armas que se vayan desgastando con el tiempo, ya que aquí sí lo harán, y afectará a la frecuencia en la que se te va a encasquillar el arma, donde mientras más desgastada esté, más se te trabará en pleno combate, y todo esto lo podrás hacer yendo con un técnico especializado en las reparaciones. Sin embargo, para desbloquear todo el potencial de este sistema, debes obtener USBs especiales que contienen planos y especificaciones, ya que algunos técnicos sí sabrán cómo hacer unas mejoras, otros las van a desconocer por completo, y estas mejoras estarán bloqueadas hasta que encuentres dichas USBs correspondientes, para que se las entregues a esos técnicos, aprendan a hacer las modificaciones, y ahora sí, podrás mejorar aún más las armas. Esto añade un nuevo nivel de personalización y mejora, sobre todo en la puntería, ya que finalmente puedes hacer que tus balas acierten el objetivo que estás mirando. Las USBs las podrás conseguir de varias formas, puedes comprar alijos que los contienen a ciertos NPCs por un precio, o también hallarlas saqueando stalkers caídos en combate, que por cierto, este creo que es muy raro. Aunque también puede ser un reto si no encuentras las mejoras que buscas, o no tienes el dinero suficiente. Y hablando del dinero, algo que tuvo un cambio radical con esto son los artefactos, ya que si recuerdas en Shadow of Chernobyl, podrías encontrarlos tirados en el suelo, o dentro de cajas como si fueran piedras, es decir, que a cada rato te aparecían unas. En Clear Sky ahora nos mencionan, que necesitamos detectores para localizarlos, dentro de campos anómalos, es decir, regiones infestadas con muchas anomalías, y podrás tener de tres tipos de detectores, el detector Echo será el primero. Este dispositivo solo determina vagamente la distancia que tienes hasta llegar al artefacto, parpadeando y emitiendo un pitido. A medida que te acercas al artefacto, más rápido serán los parpadeos y el pitido. Enseguida tendrás el detector Oso, que a diferencia del anterior, este ahora te muestra la dirección del artefacto, y la distancia con una señal visual y de audio. Su dirección se puede encontrar en las barras iluminadas en una pantalla de luz circular, junto con ese pitido del detector. Y el último será el detector Vélez. Este es capaz de mostrar tanto la dirección, como la ubicación real de los artefactos en una pantalla LED. Y aunque carece de la función del pitido de los anteriores detectores, puede detectar múltiples artefactos de una sola vez, y mostrarlas con un nivel de precisión exageradamente alto. Y muchas veces podrás saber si un lugar tiene un artefacto, si al acercarte, aparecen estas pequeñas ondas en su interior. Y muy importante, cuando te equipas con un detector y te acercas con cuidado, de esas ondas te aparecerá el artefacto, y ahora sí, podrás recogerlo. Pero si no tienes equipado el detector en mano, no te va a aparecer nada. Aunque las ondas del artefacto se estén mostrando en tu pantalla. Ya una vez que tengas los artefactos, podrás venderlos o usarlos si tu traje te lo permite, y tienes las mejoras suficientes. Otra cosa que se implementó, fue un sistema de viaje rápido con guías locales. Conforme explores nuevas áreas, podrás desbloquear más puntos de viaje rápido, y la distancia determinará el costo del mismo. Cuanto más lejos, más dinero ocuparás. Pero eso sí, costarán un montón, si son ubicaciones lejanas. Y este sistema, aunque es útil para reducir tiempos de desplazamiento, te va a afectar un buen en tu economía. Otra de las mecánicas que se modificó, y que incrementa la dificultad en Clear Sky, es el sistema de sangrado. Ya que ahora, no podrás detenerlos con solo un vendaje, sino que ocuparás desde 2, 5, o hasta 10. Por lo que ahora, exige que tengas una mayor cantidad de vendajes en tu inventario, para evitar esto. Pero si no quieres gastar en vendajes, siempre tendrás la opción de buscar artefactos, que lo detengan de forma automática. Y esto te servirá si te lanzan muchas granadas. Porque aquí, todos los enemigos tendrán nuevas animaciones de cobertura, una IA más dinámica, siempre cuando no se bugee, claro. Pero lo que sí, no me gusta, es que los enemigos te spamean granadas a lo loco. Y para los que se pregunten, ¿qué significa que los enemigos te spamean granadas? Bueno, digamos que sacan muchas granadas, y te las van a lanzar como si no hubieron mañana. Además, ¿recuerdas ese sistema de hambre que teníamos en shock? Aquí se eliminó, por lo que ya no representa una amenaza constante, el tener que estar comiendo, sino que ahora, esto solo se utilizará para recuperar salud, eliminando la necesidad de preocuparse periódicamente, por encontrar comida. Pero le quita un poco de la inmersión anterior. En esta entrega, el sistema de alijos ha mejorado un poquito más. Ahora, puedes obtener información de alijos, no solamente saqueando a Stalkers caídos, sino que también a través de compras a ciertos NPCs. Además, los alijos son infinitos. Es decir, aunque ya hayas vaciado uno anteriormente, es posible que obtengas información del mismo escondite en el futuro, pero vas a poderte encontrarte con objetos diferentes. También, otra cosa que podrás hacer con las versiones de consola, serán instalarle mods al juego. Por ejemplo, podrás añadir nuevos modelos HD para tus manos, cambiar el aspecto de algunas criaturas, y asimismo, podrás añadir otros aspectos y más animaciones de armas. Sin embargo, si quieres hacer eso, vas a requerir de un proceso específico, que puede llegar a ser algo complicado al inicio. Pero si quieres ver un tutorial acerca de cómo instalar los mods correctamente en consola, déjamelo en los comentarios para irlo preparando. Y para finalizar, y sin spoilers, te puedo decir que en lugar de tener varios finales, que dependían de tus acciones y alianzas, ahora solamente habrá dos, uno bueno y uno malo. Básicamente, el bueno será el final verdadero, ya que conectará directamente con el inicio de Shadow of Chernobyl, ya que sí, Clear Sky, es la precuela de historia de este mismo. En resumen, a pesar de sus fallos, sus bugs, y algunos elementos que pudieron haberse mejorado, Stalker Clear Sky, me gustó como un Stalker. Sí, tiene sus efectos y todo, pero es precisamente eso, lo que lo hace ser un buen juego interesante, con su propia esencia de personalidad, que, al menos para mí, lo convierte en el más especial de la trilogía. Y en definitiva, para quienes estén listos para adentrarse por primera vez en este juego, sigue siendo uno muy bueno, con una identidad bastante marcada, que sí merece ser redescubierto en esta nueva era de las consolas, ahora que va a salir Stalker 2. Así que, pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto, nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos, y hasta la próxima.